Bueno, estamos recorriendo acá la zona de Susque y Olaros para hablar con las comunidades y trabajadores y poner a disposición y elaborar junto a ellos un proyecto de ley de estatización del litio bajo control de los trabajadores y las comunidades. Parar con el saqueo y frenar lo que es la contaminación. Bueno, aquí atrás está Sales de Jujuy, que es la minera de litio que está operando en la provincia. Factura millones de dólares. Para que se den una idea, son 523 millones los que ganó, además, en dólares el año pasado. Que con eso se podrían construir 14.000 viviendas solamente en un año. Bueno, en cuatro años, a ese ritmo, se podría terminar con el déficit habitacional que tiene la provincia. Y esta minera es propiedad de Alkem, que es el grupo quinto más grande del mundo en materia minera. Y tiene socio de la Toyota, que es esta gran empresa automotriz. Y en un porcentaje muy pequeño aparece la provincia, que es Jemse, que, bueno, no se sabe cuánto le ingresa en esa sociedad. Todo esto es la reserva de Olarós Cauchari, que está protegida. Pero además, estos salares son considerados humedales, son importantes reservorios de agua. Actualmente, la técnica que utiliza Sales de Jujuy extrae millones de litros de salmuera y también agua dulce. Sales de Jujuy consume cinco veces más lo que consume todo el departamento de Susque. O sea, más de 800 viviendas y muchísimas familias que viven acá. Por eso es muy importante el anteproyecto que estamos presentando, también porque hace a la defensa del agua. Bueno, es totalmente indignante, ¿no? Llegar al medio de La Puna. La Puna está en nuestros salares acá y hay un cartel enorme en inglés que dice Toyota, que dice Alkem. Cuando a media hora hay una escuela donde los nenes no tienen calefacción, donde cocinan a leña, donde los techos se caen a pedazos. Creo que esto es algo que se tiene que enterar todo Jujuy, que se tiene que enterar toda la provincia, que se están llevando nuestros recursos, que están destrozando el medio ambiente. Y que todas estas riquezas se podrían utilizar, al contrario, para la educación, para que hayan becas, para que nadie tenga que dejar de estudiar. Nosotros creemos que la riqueza tiene que estar en manos del pueblo trabajador y no en manos de las multinacionales. La estatización del litio bajo control de los trabajadores y las comunidades es parte de un conjunto de medidas que planteamos desde el Frente de Izquierda para terminar con una provincia rica con trabajadores pobres.